¿No lo crees? ¿Puedo jugar tranquilo? ¿Puedo jugar tranquilo? Sí, tengo hambre. Hago un filetito. Hombre, ahora que lo menciono... No se me hubiera ocurrido. Tengo como escuchando una conversación. ¿Qué te ha parecido... ¿Qué te ha parecido el Rewind? A mí bien. Me ha gustado. Hay muchas referencias. Pero es que mi parte favorita... A mí me han dicho, ¿cuál ha sido tu parte favorita? Obviamente. Ah, mi parte favorita ha sido la que salgo yo. Por eso. Claro, está jodido. Claro, pero bueno, normal. Los canta-cantas no fueron... No, pero fueron en 2020. No, no, ¿qué coño? Claro, canta-canta. No, pero el canta-canta fue en febrero... ¿En febrero-marzo? No. ¿Estás calentado? ¿En febrero? En febrero puede ser. En febrero puede ser, sí. En febrero puede ser porque... Porque justo había terminado Egoland y empezaba Arcadia. ¿Ves? Pero los primeros creo que fueron en diciembre, ¿no? El primero en diciembre y el segundo creo que fue en febrero. Y por eso... Podría haber salido perfectamente como canta-canta. Pero bueno. Que también le decía antes el chat. Porque claro, el chat empezaba... Y takes two... Y digo, sí, bueno, claro. El rewind lo hacen de nosotros. ¿Sabes? Y cuando nos vamos a Andorra y viendo los partidos del Madrid. Sí, claro. El rewind es para nosotros. Pero bueno, está muy guay. Y he pillado muchas referencias. Yo no, yo... Es que... No me entero. Ya, pero tú porque eres boba. No, yo me entero. Pero... Los primeros fueron 2020. Ahora está parada. Sí, está de pie. Estoy... De hecho, no sé qué le pasa últimamente, pero está menguando como muy pronto. Te lo he dicho hoy. Sí, todos los días me dice... ¿Qué pasa? Te veo más enana. No, no digo enana. Más bajito. Vale. Pero todos los días me mira y me dice... Me mira de arriba abajo y me hace... ¿Qué pasa? En plan... ¿Por qué estás más bajita? ¿Sabes? Pero no me lo dice. Me mira y se queda mirándome en plan... ¿Estás más bajita? Perdón. Esto es un complejo, yo creo, ¿sabes? Como he sido yo siempre... Ahora, ¿sabes? Te digo en plan de... Qué raro. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que habitualmente... Cuando vamos a cualquier... Yo voy a zapatillas... Tú vas en las zapatillas esas que tienen una suela, ¿sabes? Y entonces cuando... Cuando me las quito... Estaba descalza en casa... Digo, tú te digo... Está pava, tío. Le meto así un... Le metes... Un puño. Luego te... Te voy a dar yo el... ¿Quieres en el trecoz? Eh... No he comprado un trecoz. He comprado filete de pollo empanado. Si lo prefieres. Sí. Anda. 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 Se hace... Se hace... La ofendida. Te lo he contado ni un segundo. He enseñado... ¿Tú qué te llevaste? ¿Qué? Al final tú no te llevaste nada. No me jodas. Ya estaba abajo. Me llevé... Yo me llevé el este porque Lolito quería la gaca. Ah, fue al revés. Pues yo lo monté al revés, eh. Pero y tú no te trajiste nada. Y Lolito se llevó el... 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 Me matrofo porque... El... Esa era la referencia. Pero no te has traído nada. Yo me traje mi... Sneepee. Putón que te saqué, eh. Que... Esta foto me... Lo siento. Ya lo avisé. Pero en esta foto me veo guapo. Te saco putón. Te quejarás. Eh... Para que veas si yo te saco cuando tienes una cara bonita ahí. Bueno, no empecemos con este tema Bueno, me traje esto Porque, no sé si os acordáis Que cuando yo Empecé en el volante Empecé con Fargan Ensayando en un server Aparte Y estuvimos toda una mañana bobeando Con Con las guitarritas y todo Y estuvimos todo el día con la guitarrita Entonces por eso me la he traído Porque es algo guay Y... Coco Como era Un poquitito loco Un poquitito loco ¿Qué te pasa? Tranquila, vale Que yo iba a jugar al Spider-Man Vale Yo hago las pechuguitas Pero bueno, que si Si traes aquí comida, comemos Yo hago las pechuguitas y las traigo aquí Y comemos, las tardamos Tenemos algo Un poco loco Cascos aquí, ¿sabes? Y podemos Vale Pues voy a hacer la cena Pues vale Adiós Un poco loco Cascos aquí, ¿sabes? Cascos aquí, ¿sabes?